Bienvenidos a Mundo a Caballo. Hoy nos hemos venido hasta Sevilla para conocer los caballos ganadores de la yeguada Torre Luna, una yeguada que se proclamó en 2022 por tercer año consecutivo como yeguada líder a nivel mundial del caballo pura raza española. Precisamente se alzó con el premio de mejor yeguada, mejor ganadería expositora y creadora de caballos pre. Vamos a conocer la yeguada Torre Luna. Estamos con Javier Bayo, director técnico de la yeguada Torre Luna. Buenos días Javier. Hola, buenos días Marta. Muchas gracias por estar en Mundo a Caballo, es un placer tenerte en el programa. Nos gustaría hablar contigo, que nos cuentes cómo fueron los orígenes de la yeguada. Marta, los orígenes de esta yeguada comienzan su inicio en el 2005. Su propietaria, Marta Cantalapiedra, comienza comprando un lote de yegua de guardiola y un cementá. Llega un poco más allá y compra un cementá que viene de la línea Yaco II. Yaco II fue un caballo contrastado, bellísimo, que viene de una de las líneas más antiguas y funcionales en el caballo español, que es la línea de Marín García. La matriz de la yegua de Torre Luna es Remache XIII. Él tiene una yegua buenísima, muy contrastada, de la línea que compró. Y ahí es donde él tiene su unión con el caballo que compra, que es Remache XIII, hijo de Yaco II, línea Marín García. Hasta ahí empieza a conquistar lo que hoy es su ganadería. ¿Cómo ha sido el proceso de selección desde entonces a los caballos de Torre Luna que vemos en el presente actualmente? Mira, es una ganadería muy valiente. Claro, el objetivo suyo es, con unas madres ya contrastadas, tener toda la línea que viene de Remache. Cruzan mucho sus propios animales. Hay muchas ganaderías que no han funcionado, pero a esta ganadería les funciona muy bien y da animales muy bellos, con una nobleza que es exquisita y además con una funcionalidad. Sirve para cualquier disciplina, tanto como paseo, harta escuela, doma clásica, enganche. Buenos días, Rosa. Muy buenos días. Bienvenida a Mundo a Caballo. Cuéntanos este espectáculo, lo hacéis todos los miércoles, muy próximos a apenas 10 minutos de Sevilla. Pues mira, el espectáculo se llama Vida y hacemos un recorrido por la vida del caballo, la importancia que ha tenido el caballo en nuestra civilización. Ha conquistado guerra, ha descubierto también mundos y civilizaciones y nosotros hemos querido hacer un recorrido por ese mundo del caballo, haciéndolo muy especial, porque es la tradición de las domas clásicas, vaqueras, bueno, todo el tipo de domas que hay para la pura raza español, pero con un toque de show y espectáculo en ese sentido, la vida del caballo. Y bueno, cuéntanos, son, imagino, todo caballos y yeguas de Torreluna y que jinetes participan también, son de la escuela de aquí de Torreluna. Hay algo de todo, porque hay también profesores, tanto de la Real Escuela como contratados por la llegada a Torreluna. Los jinetes del campus le damos una oportunidad laboral también en ese sentido, entonces también pertenecen a este espectáculo, a este show. Los caballos han sido durante 10 años consecutivos campeones del mundo, entonces nosotros aquí queremos que vean la historia de un campeón y esos jinetes cómo han evolucionado con el caballo y haciendo un binobio y un equipo perfecto. Y Rosa, cualquier persona que nos esté viendo, que quieran comprar las entradas para venir algún miércoles a ver el espectáculo, ¿cómo pueden hacerlo? Es fácil, evenhorse.es, ahí reservas tu entrada, te lo ponemos súper fácil porque es un calendario, eliges el día, reservar. Súper completo, todo. Pues muchísimas gracias, Rosa. Nada, a vosotros por estar aquí. Bueno, pues estamos a escasos cinco minutos de que comience el espectáculo, así que le vamos a robar un minuto a Manuel Mata, que es el director artístico del espectáculo de Evenhorse y además es profesor en el campus de Torreluna. Cuéntanos, ¿ahora mismo estáis en el calentamiento para comenzar el espectáculo? Estamos en el calentamiento para entrar a hacer el espectáculo ahora. Antes del espectáculo que sea un calentamiento de media hora, 20 minutos, 10 minutos, para ponerlo todo a punto. Y los caballos tienen que estar haciendo su paso, trote, galope, otros piden un poquito de Piafé, pasar, paso español. Depende de cada caballo lo que vaya a ser ahora. ¿Qué caballos estamos viendo? Porque creo que aquí hay un elenco de caballos campeones. Mira, aquí estamos viendo ahora mismo Dati, que en 2021 fue campeón de España, campeón del mundo en alta escuela. Luego aquí tenemos también a Explosivo, Explosivo Torreluna, que sale en el carrusel. Este también es Escribano Torreluna, que sale también en el carrusel. Hemos visto también una amazona, está Jennifer, que también es alumna de vuestro campus. También es alumna del campus de tercero y también está calentando a Engreído, que sale en el carrusel. También caballo campeón. También. Bueno, pues estamos deseando verlo, ya no robamos más tiempo y vamos a disfrutar del espectáculo. A ver si os gusta, a ver si os gusta. Muchas gracias, seguro que sí. Estamos con Juan Luis, que es alumno también del campus de aquí de Torreluna y esta mañana estaba en el espectáculo, lo hemos estado viendo. Enhorabuena. Muchas gracias. Cuéntame qué tal es la experiencia de vivir aquí en el campus, el día a día. Bueno, la verdad que he estado al lado de grandes maestros y profesores como los que tenemos aquí en la escuela y me veo con mucha más evolución de la que entré y espero seguir evolucionando. Bueno, aquí se dan tres modalidades. Se da alta escuela, quitación de trabajo y dos más clases y dos más vaqueras. La rutina más o menos día a día es entrar aquí por la mañana a las 8, se limpian las camas de los caballos que tenemos asignados, de los que nos asignan los profesores. Seguidamente, pues nos liemos con los caballos y mantenemos todo limpio, por supuesto. Y de la mano ya con los profesores, pues vamos dando clases con ellos, con los caballos que nos asignan. Y bueno, ese es más o menos día a día, aparte de los espectáculos que estamos haciendo. Yo estoy cursando ahora mismo primero, en mi primer año. Quise venir aquí a formarme, por aparte porque es mi pasión y mi ilusión desde pequeño, sino para poder enfocarme en un futuro profesionalmente y dedicarme a ello. Bueno, ¿y aquí qué tal es el día a día? Bastante ajetreado y bastante movido porque hay muchas cosas que hacer, muchos caballos que mover y la verdad que no paramos porque intercalamos las clases prácticas con clases teóricas y sus correspondientes exámenes. Bueno, pues vamos a dejar el área del campus para irnos a conocer el centro de reproducción embrionaria. Cuéntanos, Pilar, cómo es el proceso de extracción de semen. Bueno, pues aquí lo que hacemos es extracción de semen, ¿vale? No hacemos nunca monta natural, los sementales están enseñados, son sementales que están contrastados y que, bueno, han sido seleccionados genéticamente por su morfología, su raza, aquí tenemos un campeón del mundo y le traemos semen porque es mucho más higiénico para el tema de la inseminación artificial de las yeguas. Y, bueno, ahora el semen se procesa en el laboratorio, nos quedamos con las dosis que haya dado el animal y se usa para la inseminación de los caballos, de las yeguas. Tenemos la ganadería dividida en yeguas donantes y yeguas receptoras, ¿vale? Las donantes son las que vamos a inseminar, previa a la ovulación, las inseminamos y ocho días después hacemos un lavado que es completamente estéril para obtener de ellas los embriones. Comprobamos en el laboratorio que hay embrión y una vez que ya hay embrión se transfiere a una yegua receptora. ¿Y qué porcentaje de éxito tenéis en la reproducción? Pues ahora mismo de donantes inseminadas, embriones lavados y además embriones prendidos, que se llaman, tenemos alrededor de 88% de éxito. ¿Y cuántos potros nacen entonces al año aproximadamente en Torreluna? Aquí en Torreluna paramos lo que sería la paridera en los meses de junio, julio, agosto, hasta finales de septiembre más o menos por el calor porque los potritos no nacerían en las condiciones idóneas, pero actualmente tenemos entre unos 150 y unos 180 potros nacidos al año. Y aparte no solamente obtenemos un potrito al año de cada yegua, podemos obtener de cada una de ellas de 10 a 12 embriones y futuros potritos. Y hasta aquí nuestro reportaje en la yegua de Torreluna. Hemos conocido los caballos campeones, el espectáculo de Even Horse, hemos visto el centro de reproducción y bueno, recordaros que no olvidéis suscribiros al canal y os esperamos en el próximo reportaje. ¡Gracias!